Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Tal vez has escuchado que la mantequilla es aparentemente saludable. ¿Pero es la mantequilla realmente saludable? Hoy hablaremos acerca de esto. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este video. Recuerda que los videos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. ¿Cómo es que se cambió la opinión acerca de la mantequilla? De ser mala a ser buena. Esto es porque en marzo del 2014 apareció un artículo en el Announce of Internal Medicine que provocó un éxtasis gastronómico en el público obsesionado con la comida. Aunque lleva un título monótono, el artículo informó un resultado aparentemente sorprendente. Comer menos grasas saturadas, el demonio dietético que hace que los croissants mantecosos sean tan irresistibles, en realidad no reduce el riesgo de una persona de sufrir una enfermedad cardíaca. ¿Están diciendo que comer menos grasas saturadas realmente no ayuda a la salud del corazón? ¿Cómo es esto? Esencialmente están diciendo que comer menos mantequilla, que es una fuente rica en grasas saturadas, no reduce la enfermedad cardíaca. Los medios se volvieron locos con este artículo y sacaron encabezados escandalosos diciendo que la mantequilla ha vuelto y que es hasta saludable. A ver, a ver, detengámonos un poco y analicemos la situación. Viendo el estudio publicado, este también dice que los autores completaron y enviaron el formulario ICMJE para la divulgación de posibles conflictos de intereses. Eso me hace pensar que hay posible conflicto de intereses. Existen estudios que tienen conflicto de intereses porque estos pueden ser patrocinados o pagados por organizaciones o compañías privadas. Así como la industria del tabaco lo hizo hace mucho tiempo atrás, diciendo que fumar era saludable. Y bueno, afortunadamente ya está bien establecido que fumar causa cáncer. Por esa razón de conflicto de intereses, vemos cosas contradictorias en cuestión de qué comer y qué evitar. Siempre hay que fijarnos qué conflicto de intereses un estudio puede tener. Ahora, hablemos de por qué la mantequilla no es un alimento saludable. Aunque la mantequilla tiene pequeñas cantidades de algunos nutrientes, esta es fuente rica de grasa saturada. Existe evidencia acerca del consumo de grasas saturadas y la salud del corazón. Investigadores lo han puesto a prueba. Ensayos aleatorios y controlados en los que participaron más de 50 mil personas y se encontró que cuanto más se reduce el contenido de grasas saturadas, más baja el colesterol y mayor es la protección. Y el consejo de estilo de vida para todos aquellos en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares para reducir el riesgo de nuestra principal causa de muerte entre hombres y mujeres, se debe seguir aconsejando a los grupos de población que reduzcan permanentemente su consumo de grasas saturadas. Inclusive la Asociación Estadounidense del Corazón actualmente dice, es una observación bien documentada, que las grasas saturadas en la dieta aumentan los niveles de colesterol LDL en plasma. Sin embargo, para reducir el riesgo cardiovascular no basta simplemente con reducir la ingesta de grasas saturadas, como lo plantea convincentemente este documento informativo con su revisión exhaustiva de la literatura. Los mayores beneficios cardiovasculares se obtienen cuando las grasas saturadas de la dieta se reemplazan por grasas poliinsaturadas. Así que no es solo la mantequilla no saludable, sino que todos los alimentos ricos en grasas saturadas. Las grasas saturadas se encuentran en alimentos de origen animal, como carne de res, cerdo, aves como el pollo, productos lácteos enteros y huevos, y aceites tropicales como el de coco y de palma. Debido a que normalmente son sólidas a temperatura ambiente, a veces se las llama grasas sólidas. Las grasas saturadas pueden causar problemas con los niveles de colesterol, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca. Reemplazar los alimentos con alto contenido de grasas saturadas por opciones más saludables puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. No solo la grasa saturada afecta al corazón, sino que también una mayor ingesta de grasas es una de las principales causas de obesidad e hipertensión, diabetes y enfermedades de la vesícula biliar. Una mayor ingesta de grasas puede aumentar el riesgo de cáncer de mama directamente a través del aumento de los niveles de estrógeno en sangre y o secundariamente a través del aumento de la obesidad. También la Organización Mundial de la Salud dice, La ingesta excesiva de grasas en la dieta se ha relacionado con un mayor riesgo de obesidad, enfermedades coronarias y ciertos tipos de cáncer. El consumo elevado de ácidos grasos saturados, llamadas grasas saturadas, se considera ampliamente un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Así que como conclusión, la mantequilla claramente no es saludable, ni las fuentes ricas en grasas saturadas. Quiero dar un agradecimiento especial a Rafael Escofie. Él obtuvo una me aprecia en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide darle un me gusta. No te olvides suscribirte a este canal, es gratis. Y si conoces a alguien que necesite saber esto, compártelo. Muchas gracias por ver este video.